En temas políticos esta tarde, Leticia Quesada presentó su renuncia a la subsecretaría de gobierno de la Ciudad de México. Y esto después de que se publicó una fotografía en la que aparece claramente con Andrés Manuel López Obrador ayer en un evento de pre-campaña en Ecatepec. El gobierno de la ciudad dio otra versión y dijo que ellos le pidieron a ella la renuncia después de verla. Leticia Quesada por lo pronto aclaró que pidió permiso para ausentarse ayer y que el evento se realizó fuera del horario laboral. También presentó de paso su renuncia al PRD para integrarse a Moreno.